¿Qué significa para usted este reconocimiento? Doctorado Honoris Causa en Humanidades por la Universidad de Miami. Si entendemos que la educación es el motor de la transformación en América Latina, nos hace un reconocimiento a esta realidad. Yo siempre he estado en el tema educativo y es casi una ocupación a tiempo completo. Creo que la educación, la fuerza de la educación y que va a ser el motor y el futuro de la América Latina. Así que bienvenido este reconocimiento si ayuda a esa idea. Tomen las oportunidades cuando lleguen. Tómelas. No tengan temor. Salten a la piscina. Perdí algo de tiempo. Quizás me hubiese gustado que me dijeran trabaja, trabaja y trabaja. Eso quizás me hubiera recibido un buen consejo. ¿Cuál cree que debe ser el rol de la educación para América Latina? La educación es el motor, es el futuro y es el presente. Nosotros en América Latina seremos un gran continente si nos ocupamos de la educación. Y tenemos oportunidad de hacerlo y tenemos además muchos países en América Latina que ahora están dedicados 100% a ese esfuerzo.